¡Bien! 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 Traemos un fraterno saludo de un compañero a nosotros, Marcelo Villarroel, prisionero político recluido en la cárcel de alta seguridad. Abajo de la cárcel, hermano, muchas gracias a toda la gente que apoya las actividades. Todos los presos, son presos políticos, hermano. Queremos dedicar este show a todos nuestros hermanos presos. ¡Libertad a todos los presos, cabros! ¡Aguántenos, cabros! ¡Aguántenos, cabros! ¡No! ¡No! Miro tu cara que no me dice nada, junto con tus manos, regidas en el barro Intento a verte ni siquiera de tu clase, se enoja si reclamas por todo lo que yo haga Tu vas a su interés, en donde el fin va a suceder Pues nadie nos podrá detener, porque somos difíciles que hacer de los de tu ley Tu vas a su interés, en donde el fin va a suceder, pues nadie nos podrá detener Porque somos difíciles que hacer de los de tu ley De tu ley Confiendo a malas y caleras, haciendo trizas, confiando al sistema Tu versión es nuestro lema Tu versión es nuestro lema Mientras exista miseria, habrá rebelión